Feliz Navidad Feliz Navidad Rosero, Padre Felicidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Rosero, Año y Felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Rosero, Año y Felicidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Rosero, Año y Felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Rosero, Año y Felicidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero, anglo y felicidad